A continuación, pongámonos a dos de pie para recibir a una mujer de lucha, a una mujer que está al frente por la Ciudad de México, a nuestra próxima Jefe de Gobierno, con ustedes, la maestra Alejandra Barrales Magdaleno. ¡Barrales! 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 Muchas gracias, siéntense por favor, siéntense por favor, porque es muy importante lo que vamos a compartir y a platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias de todo corazón a todas, a todos los que están aquí el día de hoy acompañándonos. Quiero saludar y agradecer, por supuesto, la presencia de mis presidentes nacionales, porque ya me acostumbré a hablar de mis presidentes nacionales, a Manuel Granados, a Daniel Cepeda, a Dante Delgado, que están aquí, a mis presidentes también del partido aquí en la ciudad, a Mauricio, Octave, Octavio Rivero, a Raúl Flores, a todos estos hombres y todas estas mujeres que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Déjenme decirles que hoy es un día muy importante para mí. Es quizá el día más importante de mi vida después del nacimiento de mi hija Máxima. Estoy muy contenta y muy emocionada porque, primero, en lo personal, ustedes saben, a ustedes les consta que estar aquí para mí no ha sido nada fácil. Ustedes conocen mi historia y saben que he trabajado mucho, que vengo desde abajo, como muchas y muchos de los que estamos aquí. saben que he picado piedra fuerte contra la adversidad más de 20 años en esta ciudad y por eso para mí es muy relevante llegar el día de hoy aquí, porque hoy emprendemos un reto, el reto más importante que yo haya tenido en mi vida. Pero también sé que estar aquí no ha sido fácil, no ha sido sencillo, porque ustedes lo saben bien. Tuvimos que enfrentar muchos retos desde que creamos este frente. No ha sido fácil porque desde el primer día, antes de que naciéramos, pero desde el primer día que nacimos como frente, no han parado de atacarnos, no han parado de unir esfuerzos para tratar de desarticular a este frente. Y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes saben todo lo que hemos estado viviendo, pero además también saben que todavía esto no ha terminado, que todavía faltan muchas cosas por vivir y muchas cosas por venir. Pero lo decimos también con toda claridad. Primero, ¿por qué creen ustedes que hoy el frente concentra los ataques de todos? Porque también es muy importante decirlo, no crean que solamente son los ataques del gobierno federal. Ustedes lo saben, logramos lo que nadie se imaginaba. Unimos al PRI y a Morena con un solo objetivo. Quieren acabar con el frente. Y eso lo quieren hacer, ya lo dijeron mis compañeros, porque saben que el frente, con todos estos hombres, con todos estos hombres, todas estas mujeres, somos muy poderosos, somos muy fuertes. No solamente para ganar la elección, sino sobre todo para lograr la transformación que le urge a nuestro país. Y yo quiero decir, en ese sentido, para que nos oigan también fuerte y claro, que sabemos que van a seguir viniendo ataques. Sabemos que esto va a continuar, porque hagan lo que hagan, seguimos creciendo en las preferencias de la ciudadanía. Y lo digo de manera contundente. No tenemos miedo. Aquí los vamos a estar esperando para hacerle frente a todos los ataques que sabemos que van a venir. Y lo vuelvo a decir de manera solidaria. Lo vuelvo a decir, porque además así somos en esta capital y así soy yo en lo personal. Le decimos fuerte a nuestro próximo presidente de la República, Ricardo Anaya. No estás solo, Ricardo. Nos la vamos a jugar contigo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para sacar adelante a este frente. No tenemos la menor duda. Yo les quiero decir también a todos aquellos que se siguen empeñando por lastimar la democracia de este país y de esta ciudad que no coman ansias. Yo quiero convocarlos a que respeten lo que nos ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo en este país y en esta ciudad, que es la voluntad ciudadana. A todos nuestros opositores, a todos nuestros detractores, les digo, serenos morenos, no va a pasar nada. Dejen que la gente decida, dejen que la gente tome la mejor opinión. Quiero decirles también que este es un día muy importante porque de lo que se trata precisamente es de reconocer que detrás de este proceso hay dos proyectos. Hablo de esta ciudad. Uno, ustedes ya lo conocen, ese proyecto viejo, ese proyecto que se disfraza de cambio, pero lo que está buscando es fortalecer la vieja forma de hacer política. Esa propuesta que no va a prosperar, pero que si llegara a prosperar en la mente de algunos, lo que se están imaginando es que esta ciudad retroceda más de 20 años. Y eso no lo vamos a permitir. Se trata de dos proyectos porque en ese proyecto, el proyecto viejo, le siguen apostando al culto a la personalidad. Allá siguen pensando en que un solo hombre sea el que decida, el que opine, el que tome las decisiones. Y hablamos de dos proyectos porque ustedes también lo saben. En este proyecto, en el nuestro, nosotros le apostamos a sumar, le apostamos a la pluralidad. Aquí está la muestra más clara. Nunca nos imaginamos estar juntos compartiendo codo a codo objetivos muy claros. Aquí está el PAN, aquí está Movimiento Ciudadano, aquí está el PRD y todos con un mismo objetivo. Este es el proyecto de la pluralidad. Este es el proyecto que lo que busca es sumar para poder sacar adelante los problemas que hoy le están pegando fuerte a la ciudad. Yo quiero decirles también que hay una diferencia muy importante. Lo que nos distingue, sobre todo, como frente, es precisamente que aquí lo que está patente es la voluntad ciudadana. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Yo estoy aquí, pero no porque me haya elegido el dedo designador de nadie. Yo estoy aquí porque lo decidieron no solamente los diferentes partidos que nos están acompañando. Yo estoy aquí porque así lo decidió la mayoría de los ciudadanos de esta capital. Es el único proceso que consultó a los ciudadanos de esta capital. Quiero decirles en este proceso por supuesto que es tan real que lo que nos une son todos estos objetivos que no quiero dejar de reconocer el apoyo, la madurez de mi compañero Salomón Chertoripsi que está aquí presente que participó en este proceso. y también quiero aprovechar para que después no vayan no vayan a hacer conjeturas. Quiero aprovechar para saludar a Armando Agüed que hoy no pudo estar con nosotros porque está fuera de la ciudad pero que también nos envía un saludo y está aquí presente con nosotros. Quiero decirles amigas, amigos que yo tengo muy claro para qué estoy aquí. yo tengo muy claro por qué este día es tan relevante. Yo estoy aquí para garantizar el cambio que hoy está reclamando la gente de esta capital. Yo estoy aquí para regresarle a la gente la seguridad y la tranquilidad de caminar por las calles de esta ciudad. Yo estoy aquí para regresarle a la gente de esta ciudad el orgullo de ser parte de esta nuestra gran ciudad. Yo estoy aquí para recuperar ese lugar que hemos tenido no solamente en nuestro país sino incluso a nivel internacional como una ciudad de vanguardia en materia de derechos y libertades. Para eso estamos aquí. Y les digo también con toda claridad que para lograr estos objetivos yo tengo claro que vamos a trabajar para que en esta ciudad todos los niños y todos los jóvenes tengan un espacio garantizado en la escuela. Que tengan el derecho al deporte el derecho a la diversión. Vamos a trabajar para que en esta ciudad todas las mujeres de esta ciudad tengan derechos laborales igual respetados como los que tienen hoy nuestros hombres en esta ciudad. Vamos a trabajar para que en esta ciudad no haya más mujeres golpeadas. No haya más mujeres de las que se esté abusando en nuestra ciudad. Yo estoy aquí porque vamos a garantizar a la gente de nuestra ciudad que en esta ciudad no va a haber una zona para los ricos y una zona para los pobres. esta va a ser la ciudad de todos los capitalinos. Esta va a ser la ciudad de todos los que habitamos en esta gran ciudad. Les quiero decir que está claro lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar en toda esta lista larga de temas que conocemos que sabemos que hay que resolver pero también lo quiero decir con toda claridad porque yo sé que ustedes me conocen y saben que vamos a cumplir con lo que hoy nos estamos planteando aquí. Quiero decirlo porque es muy importante para poder lograr todo esto nosotros vamos a garantizar una vez más que esta sea la ciudad más segura de todo el país. Cueste lo que cueste vamos a recuperar la seguridad para la gente de esta ciudad. Lo digo también con toda claridad en mi gobierno no vamos a permitir que ningún funcionario público de nuestra administración o de cualquier otra administración haga mal uso de los recursos de la gente de esta ciudad. Vamos a castigar la corrupción se trate de quien se trate lo decimos con toda claridad sin dedicatoria y sin consignas pero de manera contundente y ustedes saben que lo vamos a cumplir porque me conocen y saben que lo que digo lo cumplo me conocen y saben que no me tiembla la mano para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad y lo vamos a hacer. no tengo duda que lo vamos a lograr y quiero decirles también amigas y amigos para concluir efectivamente como lo decía hace un momento mi presidente Raúl Flores tenemos muchas razones para estar contentos tenemos muchas razones para ir con alegría a emprender esta próxima campaña porque vamos a ganar lo vamos a lograr y lo digo no solamente porque sé que cuento con ustedes lo vamos a lograr no solamente porque aquí estamos las fuerzas políticas más grandes y más representativas de la ciudad y del país lo digo sobre todo porque conozco a la gente de esta ciudad sé que la gente de esta ciudad es la gente que tiene mayor grado de escolaridad es la gente más participativa es la gente que toma decisiones y yo sé que la gente de nuestra ciudad lo que quiere es al frente de su gobierno a una mujer que cuando vengan las grandes decisiones de esta ciudad no vaya a pedir permiso la gente de esta ciudad lo que quiere es una mujer que asuma sus propias decisiones la gente de esta ciudad lo que quiere al frente es a una mujer que cuando vengan los temas importantes los grandes retos y hasta las tragedias que la gente sepa que va a tener al frente a una mujer que no se va a echar a correr que no se va a esconder que no le va a dar la vuelta a los problemas eso es lo que quiere la gente de esta ciudad y ustedes saben ustedes saben que eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el frente porque otra característica importante que nos identifica es que en este frente estamos hombres y mujeres que hemos trabajado para llegar hasta este lugar a nosotros nadie nos ha regalado nada aquí no hay tómbolas aquí no hay listas mágicas aquí lo que hay son trayectorias trabajo gente que se la ha rifado allá afuera para llegar hasta este lugar yo solamente les quiero decir amigas y amigos tenemos todo para ganar tenemos lo más importante tenemos el apoyo y la confianza de mucha gente que lo que espera es que lleguemos a tener el triunfo porque esperan apoyo y ayuda de nosotros la gente nos necesita y por eso tenemos que colocarnos al frente vamos con fuerza vamos con energía vamos con alegría porque vamos a ganar la jefatura de gobierno no tengo duda vamos a lograr el triunfo vamos hasta la victoria porque la gente lo merece y la gente nos necesita que viva el frente que vivan las mujeres de esta ciudad que vivan los hombres de esta ciudad que viva México muchas gracias hasta la victoria vamos a regresar a celebrar el triunfo